Los campeones no se hacen de la noche a la mañana. Todos tienen una trayectoria que cruzar, al igual que tus camarones juveniles. Asegura tu ventaja en las grandes ligas frente a la competencia, dándoles una nutrición disciplinada y completa. Con Scretting, Nature Wellness, segunda generación, el alimento iniciador, microextruido. Esta fórmula ideal para las jóvenes promesas del camarón, con el tamaño adecuado para facilitar su digestión, maximiza su crecimiento y los fortalece para la gran final, la etapa adulta. Optimizando tus costos de producción, mejorando el factor de conversión y reduciendo los días de cultivo. Dale a tus futuras estrellas la nutrición inicial y maximiza su potencial. Con Nature Wellness, segunda generación de Scretting, tus camarones crecerán como campeones. ¡Gracias! ¡Gracias!